informe de las energías para las llamas gemelas del 7 al 13 de octubre, obsesión el amor va profundamente dentro del territorio de escorpio, temas de sexualidad, secretos y poder ¿estás dispuesta a entrar dentro de la oscuridad para dejar que la conexión emerja purificada como el fénix desde las llamas? bienvenido a una nueva semana y lo destacado incluye la muerte y el renacimiento en el amor el universo trabaja para alejarte, para reunirte con tu yo y cambiar el alineamiento y traer magia y amor verdadero de nuevo en el nuevo ciclo planes para el futuro el amor va profundamente esta semana pero esto podría transformarse en una bendición mejor dicho quiere decir que podría estar un poco lejos de ser una bendición pero si te abres a la intensidad que se están comenzando a construir los planetas están comenzando a desparramar mucho más comparado con el mes anterior entonces la presión desde el principio a la mitad de septiembre se está aumentando en general deberías estarse sintiendo un poco más en equilibrio pero estamos yendo mucho más profundo tenemos el sol haciendo cuadratura con Saturno activo a través de esta semana pero exactamente en el 7 de octubre y a menudo esto indica pesadez pero en este momento esto está trayendo mucha asistencia que se necesita también se nos pide considerar al gran futuro sería la imagen a futuro Saturno se está preocupando de que no hemos considerado ciertas implicaciones prácticas de nuestras esperanzas sueños y planes de vida que es lo que realmente nos sirve al largo término se nos pide que tomemos las cosas de nuevo a nuestra como sería a nuestra a nuestro catálogo como cuando hacemos un dibujo para la ley de atracción ver lo que queremos y escribir algunos pasos pequeños para tomar en esa dirección ganar claridad en el camino hacia el futuro y esto nos ayudará no solo en esta semana sino en el largo término inseguridad disparada, las sombras saliendo el sol también hace trino con Júpiter desde Libra en esta semana indicando socialización, disfrutar de conexiones con otros, hacer progresos en el trabajo sin embargo con muchos, varios planetas en Escorpio hay algo detrás de las escenas un poco raro en los procedimientos tus inseguridades pueden llegar a ser disparadas o tu gemelo puede parecer estar allí con todo el mundo menos contigo y tú te sientes excluida entonces, ¿qué hay detrás de esto? Mercurio está ya en Escorpio y Venus se une en esta semana indicando un cambio en nuestro foco intelectual y romántico la comunicación ha ido más profundamente con Mercurio en Escorpio hay una tendencia al pensamiento obsesivo y si hay inseguridades en tu sistema, este tránsito trabaja para sacarlo afuera para el sanar el poder del pensamiento una vez que un pensamiento especialmente une sobre secretos, traiciones, problemas y sombras entra en tu mente, este periodo puede sentirse muy difícil de sacárselo ir en círculos puede ser más probable de lo usual basado en estar atado a proyecciones negativas que se nos salen de control entonces, sea inteligente de quedarte en lo más alto de tu pensamiento y trabaja para elegir tu foco en lugar de ser arrastrado por lo que sea que flote en las redes sociales opiniones de otros y experiencias pasadas sin miedo las afirmaciones pueden ser una buena forma de alinearte con tu mente subconsciente con positividad entonces, este trabajo se hace más fácil recuerda que los pensamientos son en esencia energía y son poderosamente afectan poderosamente nuestro estado cuando nosotros nos alineamos y atraemos a lo a lo afín dentro de nuestras vidas como dice Buda nada puede darte más daño más que tus pensamientos sin revisar ¿cómo permanecer fuera de línea al conflicto y la lucha de los gemelos? la forma más rápida para elevarte no solo a tus pensamientos y sentimientos sino a tu camino completo y tu dinámica de gemelo es limpiar tu energía y meditar cuando limpias tu energía el miedo la vergüenza, el conflicto lo pesado, lo negativo y todos los temas relativos no se pegan a ti ya porque estarás en una vibración más alta entonces literalmente estarás fuera de línea a esto y esto se vuelve más fácil para permanecer en la luz atraer la luz y fluir a través de la vida incluyendo llevar una dinámica positiva con nuestro gemelo cuando las personas realmente no están tan despiertas como ellos creen este mes puede ser más que otro puede tratarse de permanecer arriba y limpiar tu energía regularmente y meditar trabajar en enfocar tu mente en la vieja forma de meditación esto realmente será como abrir los ojos porque te vas a dar cuenta de cuántos pensamientos has tenido en cada momento cómo ni siquiera estos pensamientos se sienten como que son tuyos la mayor parte del tiempo cómo pueden ir cada vez más rápido si no eliges elegir tus propias intenciones conscientes y enfocar tu mente pero una vez que manejas tu mente logras esta maestría tu vida nunca más será lo mismo cuando estamos llenos de pensamientos del mundo y de otras personas no podemos realmente estar despiertos no podemos ni siquiera vivir cada día en el amor y la luz descargas sexuales ataduras miedos ex a medida que Venus también se mueve dentro de Scorpio en el principio de la semana estamos entrando dentro de nuevos temas para el amor y las relaciones el espíritu inmediatamente nos muestra una purga del chakra sexual ya que este es el dominio de Scorpio como está llegando este mes con Venus en Scorpio como va a ir para ti depende de un montón de tu estado de conexión sexual romántica y las profundidades están siendo disparadas en el romance y esto puede significar el sexo o resentimientos subconscientes perturbadores y la tensión de Scorpio puede ir también en ese sentido la sexualidad humana está recibiendo una sobrecarga y para las llamas gemelas esto es especialmente cierto para el equilibrio de tu relación las viejas ataduras y cordones probablemente van a salir para su resolución el sanador de la oscuridad puedes encontrar un ex durante las próximas semanas oír sobre ellos de la nada o soñar sobre ellos esto es para traer la vieja conexión a la superficie para que puedas soltar porque cuando tenemos ataduras a otros en nuestro campo esto complica y puede bloquear nuestra unión y nuestro proceso cada bloqueo cada bloqueo se va a abrir para ser mostrado a medida en que Scorpio es el sanador de la energía que trabaja para desintoxicar el sistema las heridas y los sentimientos reprimidos de traiciones miedos y abandonos pueden ser mostrados hacia ti en alguna forma para que puedas lidiar con ellos sanarlos y ser capaz de abrirte a tu mayor potencial como un compañero romántico la muerte y el renacimiento del amor un antiguo símbolo de Scorpio es el Fénix elevándose de las cenizas muchos en una relación de llamas gemelas están pasando por una muerte emocional y energética y en el proceso en esta temporada si este ha sido tu caso no te rindas es cuando un ciclo termina que otro puede comenzar luego del del invierno del verano todo vuelve a su naturaleza debes estar abierto para el renacimiento de tu conexión de llamas gemelas a medida dentro de estas próximas semanas y mantener en tu mente que esto puede parecer diferente de lo que esperabas puedes encontrarte a ti mismo en la mitad de lo que parece oscuridad solo para descubrir que la luz siempre estuvo allí secretos saliendo para abrirse en octubre el 7 tenemos una oposición de Mercurio con Urano pero esto puede trabajar como una bendición este tránsito indica secretos y motivaciones ocultas que de repente salen a la luz no para hermosas sorpresas especialmente con respecto al sexo los secretos y el poder Mercurio en escorpio es oscuridad entonces esto también puede tratarse de pensamientos de venganza o de celos a través hacia un compañero o un ex puede sentirse desafiado ahora mismo pero también hay una oportunidad de que seas aliviado como lo que parece ser un gran problema de la oscuridad puede transformarse a no ser tan malo después de todo el espíritu nos muestra que los trolls están apareciendo en la luz del día recuerda que hay un propósito cósmico para lo que estás pasando por lo que estás pasando ahora cambios repentinos en las relaciones y el amor unos días más tarde más bien sería en el 12 de octubre Venus se mueve dentro de la misma posición con Urano esto es un indicador de cambios repentinos sorpresas y disrupciones en las relaciones y el amor las conexiones sexuales en especial están cambiando el espíritu nos destaca que si tu si tu deseo sexual se ha estado sintiendo bajo esto podría ser que tú y tu contraparte están trabajando en tándem para apagar esta clase de interacción con los demás si tu contraparte está con una con otra persona la libido compartida puede ser puesta en espera para para desanimarlo en su conexión externa el universo trabajando para terminar con las relaciones románticas que no son de llamas gemelas y para hacer camino para el amor divino se nos muestra que el propósito de esta oposición de urano para las llamas gemelas es que el universo sobre las últimas semanas fuertemente ha estado empujando para romper las relaciones que no son de gemelos especialmente las sexuales entonces si estás con un gemelo falso o tu llama gemela está con un cármico estas conexiones van a ser muy desafiadas ahora mismo el universo está trabajando para empujar a los dos a salir de estos lazos tóxicos y abrirse al amor verdadero y divino de la conexión de llamas gemelas un tema para esta semana completa es que el universo preferentemente va a sacarte de la negatividad para estar solo por un tiempo más en una conexión que no te sirve incluso si está relacionado con tu gemelo para hacer lugar a lo nuevo y a lo superior porque las dinámicas negativas pueden ser rotas de una forma repentina bagaje de desilusiones que no son tuyas en el 11 tenemos un desafío entre Lilith y la luna y Neptuno retrogrado todos en Pisces esto indica el disparador de la sombra de la femenina kármica la la como es el colectivo emocional histórico inconsciente de las experiencias en esencia alrededor de el universo no me apoya y no soy amada esto esto va a salir vía nuestros cuerpos biológicos los masculinos están atados al colectivo masculino y las femeninas al colectivo femenino en lo kármico hasta que lo limpiamos recuerda que estos temas realmente no son tuyos sino que es un viejo bagaje de todas las historias de desilusiones no dejes que te afecte en tu realidad y en la conexión de llamas gemela porque esto disparará en tu conexión como drama y separación el clásico hombre versus mujer de traiciones y decepciones el viejo paradigma llamas gemela como llanadores de camino el universo está trabajando para ayudarte ahora mismo para que se te muestre cuán amado eres y para traer este amor dentro de tu realidad física y para tu conexión de llamas gemelas para elevarse dentro de ese estado se te está mostrando que todo el contenido en tu sistema que se está bloqueando se te va a mostrar ahora y puedes estar sintiendo que no estás siendo amada o ayudada pero es lo opuesto en verdad está sucediendo en una forma diferente de la que tú preferirías se nos muestra de que esto es por una razón queremos entender que es lo que mantiene la humanidad fuera y lejos del amor y nuestras almas son voluntarias aquí para ser allanadores de camino entonces nosotros con nuestro nuevo entendimiento de esto podemos mostrarle al resto de la humanidad a los no despiertos que realmente es lo que está sucediendo porque tantos de ellos tienen luchas en las relaciones y porque tantos problemas con el amor entonces para que nosotros podamos informar al colectivo del camino y sacarlo de la lucha elegimos experimentar las razones por las cuales ellos luchan en el largo término esto valdrá la pena mucho más es posible de lo que nosotros hemos experimentado es lo que dice el espíritu mantente ahí porque realmente esto llegará a ser muy notable en el futuro y en lo físico el espíritu nos dice que cuando limpias y elevas tu energía empieza tangiblemente a afectar tu conexión con tu llama gemela en lo físico también porque como es adentro es afuera se nos muestra que muchos gemelos son muy altamente vibracionales como alma y hemos sentido que se nos ajusta como seres humanos la mayor parte de nuestra vida pero esto fue deliberado porque estamos aquí para ayudar a cambiar afuera el viejo estado y activaremos completamente alinearemos con la verdadera luz cuando el planeta eleve su propia energía esto sucederá más y más sobre los próximos años 2022 2024 y se destaca como un tiempo clave luna llena en aries autenticidad y unidad del yo en octubre 13 tenemos una luna llena en aries el signo del coraje del yo y de la acción la luna llena en aries nos muestra la sabiduría de la unidad interior últimamente el amor cuando estás unido contigo mismo es realmente tu felicidad especialmente si esto activa a tu canción del alma de la llama gemela la luna llena en aries demanda autenticidad por sobre todas las cosas entonces es probable que cada área de tu vida donde no haya sido verdadero con tu alma se comprometa y sea destacado para que lo puedas soltar para vivir como nuestro más auténtico yo tenemos que encontrar quienes somos y esta es una gran parte del camino de la ascensión de llama gemela sacar todas las capas y descubrir que es por debajo de todo este sería que debajo de todo está el eterno yo del alma bueno renovación del plexo solar con un influjo lunar muy fuerte cuando te alineas con tu yo más auténtico te alineas con la energía central que compartes con tu llama gemela la canción del alma volviéndote nuevamente un magneto para traerse el uno al otro desde un lugar de puro amor incondicional esto a veces toma un desafío para realmente salirnos de nuestro no auténtico yo a menudo tu tu yo del alma es el que dispara estos desafíos para que finalmente te despiertes a la verdad esta es la clase de cosas que deberás estar experimentando ahora mismo alternativamente puedes notar sueños sobre lugares donde te has comprometido en tu verdad en el pasado para que puedas evitar hacerlo de nuevo la luna llena en aries trae un gran foco en la voluntad y la purga de la vieja desidad del plexo solar entonces asegúrate de no ser engañado en aceptar sentimientos de falta de poder de falta de ayuda de conflicto y de drama si esto está pasando o lo sientes es una señal de que está siendo sacado para soltar esta luna llena en aries señala que puedes necesitar enfocarte más en ti mismo por un tiempo entonces luego el amor llegará a ti en el próximo ciclo esto es una lección del alma que estamos siendo empujados a aprender para alinearnos con nuestra autenticidad para poder atraer a la más alta forma de amor divino que es realmente lo que necesitamos y merecemos se puede sentir un poco de soledad por un tiempo pero esto es para disparar tu amor interno hacia ti y antes de que lo sepas el amor estará allí en una forma tangible desde tu alma espejo también mucho mejor que antes renovado y renacido y lleno de luz enfócate en ti mismo para abrirte al amor esta va a ser una semana muy intensa pero si la encaras desde estas poderosas energías del yo puedo hacerlo y limpias toda la negatividad para hacer lugar para la luz te puedes mover dentro de un nuevo capítulo más energizado y listo para un ciclo de mucha cercanía aumentada enfócate en ti mismo y encuentra tu estado de unidad dentro de ti mismo y el resto seguirá en ti mismo y el resto en ti mismo en ti mismo